Tercera y última parte, solo por el momento, del tema Televisión Presidencial. Entrevista con dos colegas y amigos que ahí trabajaron, un ingeniero de transmisiones y una productora. ¿Cómo fue la transición en Televisa de Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, a su hijo Azcárraga Yan? ¿Qué pasó con el Centro de Estudios Universitarios PART, Periodismo, Arte, Radio y Televisión? Estas y otras respuestas a varios comentarios de ustedes, mis suscriptores. Amigos de YouTube, con el gusto de compartirles, Estamos aquí en la tercera y última parte del tema de la Televisión Presidencial y sus siglas CEPROPIE. Ya les conté algunas de las experiencias que tuve en mis años en Televisa, trabajando en conjunto con ellos allá por los años 90. Ya les compartí en el video pasado y que aquí arriba aparece el link, por si no lo han visto, un ejemplo de cómo la Televisión Presidencial perdió una cobertura y algunos de los factores que no contemplan cuando ellos no están en un escenario controlado que es a lo que están acostumbrados, a su zona de confort. Y cuando salen de ahí, su trabajo se tambalea. Ya les conté un poco de la evolución tecnológica en materia de transmisiones de señales de televisión y que tiene mucho que ver con la forma en que la Televisión Presidencial hace su trabajo, pero también la razón por la que pierden movilidad noticiosa. Hay muchas, tengo todavía muchas anécdotas que tienen que ver con la Televisión Presidencial, sin embargo, vamos a dejar descansar el tema un poco, quizá porque ya los aburrí con esto. Pero todavía tengo esta tercera y última parte que espero les sea igual o más interesante que las dos anteriores. Agité las aguas en mis dos más recientes videos con este tema y se me echaron encima con muchos comentarios que también agradezco en esta democracia de las redes sociales. Se me fueron encima que si viajamos con los impuestos del pueblo, que si todo lo que me tragué vino del erario y muchas cosas más. No fue así. Viajé, comí y bebí con dinero de Emilio Azcárraga Milmo, producto de mi trabajo muy bien desquitado y realizado con mucha pasión y total entrega. Y no fue fácil. Hacer televisión en cualquiera de las épocas será muy bonito, pero no es nada fácil. En uno de mis próximos videos volveré al tema de las giras presidenciales en mi época de Televisa y les quedará claro que no todo era miel y hojuelas. No voy a politizar mis videos. Me han salido caros algunos comentarios que aquí hago, pero en los comentarios por escrito sí esperen todas las respuestas de lo que me pregunten o me expresen. Así, ahí sí voy a escribir todo. Han estado apareciendo aquí mis redes sociales para que se sumen a ellas y mi correo electrónico para escribirnos de manera más directa, privada y personal. Estaré siempre muy agradecido de mantener y aumentar la retroalimentación con cada uno de ustedes. Entrando en materia, ya se los había yo cantado mucho, esta vez tengo la compañía de dos invitados muy amigos míos y muy queridos de mucho tiempo atrás para hablar de la televisión presidencial. Ambos trabajaron varios años en ella, él en la parte técnica y ella en la parte de producción. Se llama Diana Gamboa y fue productora en la televisión presidencial durante seis años, los tres últimos de la administración del presidente Calderón y los tres primeros en la administración del presidente Peña. ¿Qué tal Diana? ¿Cómo estás? Hola, Abraham. Muy bien, muy bien, muy contenta de estar contigo, con tu audiencia, que por lo que veo es ya bastante. Me da mucho gusto que estés en esta parte digital, que ya tienes mucho tiempo haciéndola. Me da mucho gusto compartir contigo. Somos colegas y pues... Gracias, mi querida Diana, y también está con nosotros otro amigo de muchos años desde mis tiempos en TV Azteca. Tenemos lo que va del milenio de conocernos y un poquito más, más de 20 años de amistad con Carlos Luja, ingeniero de transmisiones satelitales que trabajó en la televisión presidencial durante siete años. Gracias, mi querido Carlos, y a ti, Diana, por darnos tantito de su tiempo. Quiero empezar primero, las damas, con Diana. Tenemos un poquito de atorones en la señal satelital, pero podemos platicar. Dinos, Diana, ¿cómo fue tu experiencia en la televisión presidencial? Fíjate que fue muy, muy, una experiencia muy, muy padre, de las que... No valoro todas mis experiencias, pero esa la valoro especialmente y especialmente en la parte de la etapa del presidente Calderón. Porque la otra no la aprecia, sino por la parte de administración dentro del mismo Cepropié, de quien la dirigía en ese momento. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Bueno, yo llego a Cepropié realmente conociendo desde afuera su operación, porque los años atrás, prácticamente 10, 11 años, yo siempre me había desempeñado en medios de la iniciativa privada. Siempre en el área de noticias, como productora. Bueno, yo inicié realmente en la televisión, pues, en la parte de edición. Después empecé como productora. Después me pasé al área de producción, siempre en el área de noticias. Y después una partecita en el área de promoción en una televisora. Y de ahí otra vez a noticias y hasta llegar a ser subdirectora general de producción y operaciones de una de las cadenas de televisión nacionales en México. Después de eso, pues, bueno, llego yo a Cepropié y empiezo a ver una operación desde adentro que nunca veíamos los que recibíamos su señal en los medios privados. Es decir, en los medios privados siempre llega tu señal al área de noticias con tu reportero, con la imagen del evento del presidente. Rescatas esa imagen y la ocupas para tus noticieros. Eso es lo que nosotros tenemos siempre como parte del trabajo de Cepropié en medios privados. Cuando llego yo a Cepropié ya en la parte de operación, pues, bueno, yo a Miguel llego a cubrir en la primera etapa a la licenciada Margarita Zaval en sus actividades. Recordarás que ella tuvo mucha participación con la parte de los niños, sobre todo la parte de los niños migrantes, acompañamiento, y tuve alguna oportunidad de estar cubriendo sus actividades. Pero fue muy poquito, en realidad hubo, no sé, unas 10 coberturas con ella. Y de ahí me pasé, bueno, me dieron la responsabilidad de pasarme al área de producción y seguimiento presencial ya con el presidente. Ahí, pues, bueno, todo lo que viene a ser la logística, la operación, la transmisión y la producción de un evento. Y no nada más de uno. Había veces en que eran dos, tres eventos al día, ¿no? Y, además, giras nacionales, giras internacionales. Afortunadamente me tocaron algunas con él. Pero, pues, bueno, ya lo ves desde otro punto de vista, ¿no? Ya ves la operación que tiene un canal que cubre a un presidente y toda la responsabilidad que eso lleva. Cubrir a un presidente, para mí, significa que debes de proponer, cuál debe ser la línea. De mejor tratamiento visual de un país. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú cómo definirías la experiencia de trabajar en la televisión presidencial? Pues, mira, ¿qué tal? Buenas. Mira, la experiencia es buenísima. El trabajar para la institución presidencial, para, pues, te lo voy a decir así, cuando teníamos presidentes, ¿no? Trabajar para el presidente Calderón, para el presidente Peña. Tú lo sabes que la televisión es un glamour. La televisión es el glamour total. Y trabajar para la presidencia, pues, era un glamour total. Era una experiencia donde todo mundo te respetaba, donde todo mundo, donde te pararas y estuvieras, eres la gente de la presidencia. O sea, la experiencia es muy buena. La experiencia es pasar por ahí. Me tocó, desde lo que yo cuando llego, estábamos todavía, se propié era análogo. Se propié todavía, tenía un sistema analógico, donde no había digitalización. La gente que veníamos de otros lugares, como en este caso que yo venía de Azteca, pues, ya veníamos con la digitalización y hasta con la alta definición, ¿no? Me toca ese proceso de cambio, de apoyar y, pues, todo lo que viene siendo la digitalización, tú lo sabes, es diferente al análogo que ya no manejas, no sé, simplemente ya traes un audio embebido, un, para hacer una transmisión ya a lo mejor ocupabas nada más un solo cable, no cuatro, no cinco, poder enviar en una sola, en una misma transmisión cuatro o cinco audios cuando se necesitara. Entonces, ese aporte en la digitalización para mí fue muy importante. Aunado a esto, te puedo decir que fui el primero que sacó una terrena propia, una estación satelital, a otro país, fuera de Nueva Avella, fuera de México, a otro país, propia de ese propio, para hacer una transmisión fuera del país con la cobertura presidencial, ¿no? Diana, ¿qué debe ser o hacer una televisión presidencial? Para mí, una casa productora, no es una casa productora, una institución que cubre a un presidente debe ser la que marca la mejor línea visual y de producción de un país. Así de simple. Carlos, tú fuiste el primer ingeniero que en la televisión presidencial sacó una unidad flyaway fuera del país. Cuéntanos cómo fue eso. La primera vez que decidieron sacar la antena, que me preguntan a mí si puede volar esa antena, si puede viajar en avión, y yo les comento que sí, porque pues así lo hacíamos con la selección en Azteca y que lo hacían, lo hacíamos mil veces en Azteca, nos vamos a Nueva York, nos vamos a una de las reuniones de la ONU y hacemos la cobertura en la ONU, cubriendo todos los eventos que conllevaban que las reuniones que tenía el presidente Calderón, no en ese tiempo, en ese momento. Y lo hacemos en Nueva York, la primera salida de una fly propia, desepropie a otro país, es a Nueva York. Bueno, vayas a Estados Unidos. Diana, ¿puedes platicarnos de algo que se hiciera antes en la televisión presidencial y que ahora ya no se esté haciendo? Ah, bueno, te platico que todavía en esa parte de la administración con el presidente Calderón, recuerdo que había no nada más la cobertura con el presidente, sino que también se hacía un canal de YouTube que se nutría prácticamente las 24 horas. La producción o estreno, digamos que era, no sé, 10, 12 horas de estrenos y después venía en la noche, pues, repeticiones, ¿no? Pero, ¿de qué se hacía ese canal de YouTube? Bueno, pues, se hacía de producciones acerca de los logros y de los programas sociales del gobierno. Eran programas tan, tan bien producidos, de verdad, tan bien producidos y ahí reconozco la labor de muchos de mis compañeros, que muchos ya no están ahí, pero que hicieron un gran trabajo. Incluso varios de ellos ganaron premios por la producción que tuvieron, por la calidad de sus contenidos y por la narrativa visual que traían esos productos. Entonces, bueno, había un gran trabajo ahí, se apropié, que antes ni después se volvió a hacer. Ni antes ni después se volvió a hacer. Pero lo bueno es que podemos aprovechar las redes sociales y así como están ahí en YouTube todos los eventos de quienes han sido presidentes, pues, podemos nosotros disfrutar de ese material, ¿no, Diana? Ah, no, 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 es diferente, es diferente. A ver, el canal de YouTube de los programas que se producían se dieron todos de baja. Toda la producción que había ahí, que se mantenía en un servidor y que estaban ahí de los programas sociales, se desapareció. Incluso lo que yo hacía, ya no te platicé esta parte de gobernación, ahorita me regreso a esa parte que yo hacía en gobernación, pero esta parte del canal de YouTube se desapareció totalmente, no la encuentras en YouTube. No la encuentres, pero era una producción de un canal que te digo que se nutría todos los días, ¿no? Y todos los días se trabajaba en cuestiones que iban desde programas de salud, que yo hice muchos programas de salud, programas sociales, programas históricos, programas, vamos, incluso hasta de cadena. A mí me tocó hacer en tres ocasiones el video institucional del Estado Mayor Presidencial, que fue una cosa espectacular, la verdad es que lo agradezco mucho y me encantó. Y cantidad de programas, ¿no? Cantidad de programas que nutren ese canal. Qué lástima, Diana, que todos esos productos, toda esa producción ya no esté y hayan decidido quitar ese canal de YouTube. Siempre he dicho que más allá de administraciones, partidos y colores, la historia debe perdurar. Carlos, hace ratito cuando mencionaste Nueva York, me hiciste recordar las múltiples veces que me tocó cubrir esas asambleas generales de la ONU en los meses precisamente de septiembre. Dada la situación pandémica, este año no se llevó a cabo con la presencia física de todos los líderes del mundo, sino que fue de una manera virtual. Nueva York se convirtió en la ciudad del extranjero que más he visitado precisamente por esa asamblea anual que convierte a la ciudad, que de por sí lo es, en una torre de Babel, donde en esos rumbos de la ONU se hablan todos los idiomas y se convierte en la capital de la diplomacia mundial. Ya en otro video les platicaré de estas aventuras, pero me daba gusto, Carlos, encontrarte ahí, vernos ahí. ¿Qué podrías decir que le falta a la televisión presidencial? ¿Qué le hace falta? Mira, yo creo que tecnológicamente ya está muy bien. Es lo que se hizo con el sexenio de Peña, la digitalización, la alta definición. Se adquirieron dos unidades muy buenas, muy buenas, con equipo muy bueno. Lo siguen conservando, son de alta definición, una de ocho y una de diez cámaras. Las terrenas que se compraron son muy buenas, están de este estilo militar y no pesan. Ninguna caja te excede de 30 kilos para que puedas volar perfecto. Ahora, ¿no? Ahora ya el satélite me duele en el alma, porque tú lo sabes que me he dedicado toda mi vida a esto, pero ya se está muriendo. Ya ahora una transmisión la estamos haciendo en este momento como la estás realizando o con un live view, ¿no? Lo que antes hacíamos cuatro personas, una transmisión, pues ya la hacía una, ¿no? Ya la hacía un camarógrafo, que es el productor, es el camarógrafo, es el editor y es el todo, ¿no? Y ahora antes teníamos que viajar por lo menos dos personas para la antena. En su propia siempre se manejó una persona, pero pues eran equipos de... Yo llevaba más o menos 150 kilos de equipo, ¿no? Más la transmisión, más el switcher y más todo lo que conllevaba la persona que me acompañaba en el aspecto, o yo lo acompañaba en el aspecto de video, ¿no? El que se encarga de cámaras de video del switcher y la transmisión la llevaba yo, pero yo simplemente llevaba más o menos 150 kilos entre el equipo, el cableado que necesitábamos y pues así. Efectivamente, Carlos, en mi pasado video les expliqué a mi público cómo es que transmitir desde otro lugar cada vez se ha venido simplificando, todo ha venido siendo más compacto y manejable por una sola persona. Diana, en mi primer video de este tema comentaba que a la televisión presidencial ya no le queda el nombre, ya no es centro, ni es de producción, ni de programas informativos y mucho menos especiales. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y esto viene justamente, fíjate que en esta parte en la que te platico, en la que sí producíamos un canal de YouTube en donde había producción y programas especiales porque lo sabía, a este cambio, ¿no? En el que se baja todo eso y lo único que se hace es la transmisión de los eventos, ¿no? Y alguna que otra, ya con el presidente Peña, alguna que otra cápsula, alguna que otra grabación, pero ya no se hacía producción, sino nada más es transmisión. Hoy, por lo que yo veo, es exactamente pura transmisión. No hay más. No hay más. No, no, ya no es un centro de producción. No se produce nada. Se transmite. Diana, a propósito de esto que me comentas, ¿qué le hace falta a la televisión presidencial? Recuperar. En principio recuperar, ¿no? Si no lo que se hacía, sí recuperar y proponer. Y, en segundo lugar, yo, si no es porque salen en vivo con los eventos del presidente, no le veo motivo a su propio, así tal cual como está. No le veo motivo. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera eventos internacionales en los que se tenga que cubrir. Y como antes se cubría que se llevaba la fuente y se le daba toda la asistencia, ¿no? Porque cuando va a la fuente no es que llevaran sus equipos, es que iba el reportero. Y se apropió, les producía los enlaces a todos los reporteros de todas las cadenas que estuvieran acreditadas en la fuente de presidencia. Hay una razón de ser. Hoy por hoy esa razón tampoco existe. Eventos nacionales, bueno, son pocos y se transmiten. No hay nada más. Tampoco hay enlaces. No hay nada. Nada. ¿No? Yo creo que se le puede hacer a se apropié. Pues, bueno, de entrada sí es una muy buena institución. Se está quedando rezagada, por supuesto, porque siguen, bueno, ahorita nada más transmiten, pero podrían producir y no nada más producir, volverse digitales. Porque hoy incluso esta pandemia lo que está dejando es que todo el mundo se vuelva digital. Y esta es una de las partes en las que yo cuando estaba en gobernación, cuando no tenía como mucho equipo, yo me tenía a ser digital porque me llevaba mi computadora, mi Mac, la cámara de mi camarógrafo y directo bajaba de la cámara a mi Mac y desde ahí transmitir, editar, cortar y enviar. Vámonos. Y sabes qué, Abraham, que lo hacía rapidísimo. Carlos, ¿tú qué opinas de esto? Pues, mira, ahorita yo te podría decir, no estoy tan empapado, sigo teniendo muchos amigos, conservo muchos amigos de ahí. Pues yo creo que no se está explotando como tal, ¿no? Tenemos ahorita un gobierno muy distinto. Ahorita, si tú te fijas, hay una sola palabra, hay una sola voz. Ya no se hace tanto la cobertura que antes. Si pasaba algo, hablaba el secretario de Gobernación, hablaba el secretario de Hacienda, hablaba el secretario de Salud. Ahorita no, habla una sola persona, es un gobierno de una persona. Pues sobrarle, no lo sé, no quisiera decir sobrarle personal, ¿por qué no? Porque están ahí los amigos, los trabajos son valiosos, pero sobrarle, no, amigo, ahí sí no sabría qué decirte que le sobre, porque realmente la gente que está ahí es muy profesional en lo que es. Definitivamente, Carlos, es gente muy profesional y me atrevo a decir que con capacidades desperdiciadas, muy poco aprovechadas. Así es. Fíjate, Carlos, que con este gobierno hubo un desmantelamiento tremendo de cosas que ya se tenían, se habían construido, se habían implementado y ahora las desaparecieron por completo. Así es, o sea, ahora ya, porque vaya, la inversión que se había hecho, la inversión que se había planeado, tenía dentro de la digitalización, fue un estudio en Los Pinos, una cabina totalmente de alta definición, con una terrena, para que Los Pinos se volvieron autónomos, autónomos totalmente, y la gente trabajaba con el personal de ese propio pie, pero ya autónomo, ya tenían su estudio, ya tenían todo, para que de ahí naciera todo. Toda esa inversión la tiraron a la basura, toda esa inversión ya no existe, lo movieron, ahora creo que está en Palacio Nacional, todo eso, pero pues tienes unidades, me imagino, paradas, porque pues ya no las ocupan, ¿no? Ya no lo hacen. Definitivamente, Carlos, si ahora solo trabajan en Palacio Nacional y de vez en cuando en una gira estatal, me imagino que deben haber varias unidades móviles ahí nada más detenidas y estacionadas, igual que los aviones en los hangares. Diana, platícanos alguna anécdota interesante que hayas tenido en la televisión presidencial. En alguna ocasión, estando en Washington, en una cobertura con todavía estaba el secretario Blake, pues traía yo ya el tiempo encima, porque tú sabes que abrirle el tiempo al satélite para poder mandar el material, pues es carísimo y además riguroso, y tú tienes que cumplir, si no llegas, por decir algo, de 7 a 7 a 5 que tienes contratado el satélite para tú llegar y enviar, o pues te arriesgas una a que te corren, pero que te abran el satélite asumiendo el costo del satélite y pues quedar mal, ¿no? Entonces en alguna ocasión, estando en Washington, pues la verdad es que se abrieron más eventos de los que traía la agenda y habría que cubrirlos. Entonces, pues bueno, íbamos el camarógrafo y yo, tu servidora, nada más. Entonces, afortunadamente, traía GPS el auto en el que andaba. Pero ya te imaginas, Washington no es muy grande, pero te puedes perder. Entonces, el primer día en el que además teníamos que ir a ubicar en dónde estaba el, digamos que el punto en donde teníamos que ir a enviar, ¿no? En una dirección y teníamos que localizarla. Bueno, hubo, era el festival del... El festival de la florecita, está el cerezo. Entonces, aquello era una verbena, estaba hermoso Washington, ¿no? Pero era una verbena. No, bueno, nos tardamos, te juro, llegamos en punto de la hora que tenía yo que transmitir. Había que tocar, toqué el lugar para subir al edificio. Alguien que no sabía muy bien entre a que hablaba español y entre a que hablaba inglés, yo no sé si era iraní o de dónde era, que bueno, se tardó como un minuto en abrirme, yo estaba desesperada, mi camarógrafo estaba conduciendo, tenía que ir a estacionar el carro, traer la... Yo llevaba ya la computadora, pero él tenía que estacionarse, traía los cables, no, bueno, bueno. Entonces, y además, a donde tenía que subir era en el piso 7, ¿no? Entonces, apachurrar el elevador, no bajaba, yo echa nervios, yo ya traía encima, ¿cómo? O sea, ya está abierto el satélite, Diana, el satélite está abierto. ¿Cuánto dura tu transmisión? pues dura 3 minutos, ¿no? Pero de esos 3 minutos, Abraham, en lo que tú conectas, checan tu imagen, todo eso, bueno, es un relajo, ¿no? Y todavía no estaba yo en el punto, estaba abajo en el elevador. Entonces, no bajó, pues así como iba yo, Abraham, agarré, me desesperé, me fui subiendo a las escándalas, en eso entra también mi camarógrafo, me empieza a ver que yo ya estoy de arriba, y me dice, Diana, los cables, me grita, iba yo tan estresada, que le dije, pues súbete, le aventé el celular, mi celular, que yo ya había comprado un celular, de esos Blackberry bonitos, en aquel tiempo, pues estaba yo tan desesperada, que veía que eso subía, y que estaba esperando el elevador, el muy cómodo, le agarré, le aventé mi celular, y le dije, son cosas que nadie sabe, esas cosas nadie las sabe, son cosas que uno tiene que vivir, experimentar y cumplir, entonces ya llegué, todo eso me conecté, todo bien, afortunadamente toda mi señal estaba perfectamente bien, nivel, estado perfecto, me conecté, aún no salí, no tuve que pedir más tiempo, nada, bueno, ya me subí, también el camarógrafo, mi celular deshecho, no, ahí tuve que comprar otro, horrible, son cosas que nadie sabe, nadie sabe, y a esas cosas, ahora estoy seguro que tú las has vivido infinidad de veces, todos nos hemos vivido infinidad de veces, nadie las sabe, y pues ahí está, ¿no? y traes la adrenalina y todo eso. Sin duda, Diana, es parte del trabajo entrar en esa adrenalina, en esa presión, no comes como debes, no duermes como debes, andas a toda prisa, y nadie comprende las neurosis de nosotros, en esos momentos, y tú Carlos, estoy seguro que también tienes alguna anécdota que nos puedas compartir. Así es, disfrútalo, mira, te presento de las anécdotas, de mis mejores anécdotas, aquí mi chaparra, el haber conocido a su mamá, y después que brotara esta enana. Pero a ver, tú fuiste de gira a Chihuahua, y ahí conociste a tu esposa? Estando en la presidencia, andando por allá en Chihuahua, conocí a su madre, y ya brotó después esta enana. No hombre, qué afortunado fuiste, no lo podías haber imaginado antes, ¿verdad? Yo creo que son pocos quienes tienen una anécdota como la tuya, y pues no me queda más que decirte muchas felicidades. Diana, ¿cómo le hiciste no solo para destacar, sino para sobrevivir en un mundo de hombres, como lo es la televisión, y especialmente en la presidencial, donde por lo que he visto, las únicas mujeres están en áreas administrativas, y tú andabas en los fregadazos. Claro, claro, esa es otra, y eso es algo de lo que hay quienes, tú sabes que siempre viene la parte de la gente que es envidiosa, ¿no? Y más cuando eres mujer, si como hombre, muchas veces los hombres también se la ven difíciles, y se ven que se les tiran uno como mujer, y más yo, que por ejemplo en ese momento era la única mujer productora, y a ese nivel, bueno, a muchos les, bueno, para les purgada, que pudiera yo salir, sin tanta infraestructura, que pudiera yo resolver, que resolvía bien, y que además mi imagen era impecable. Entonces, yo traía una guía yo ahí a veces muy fuerte. Siempre, Diana, la televisión ha estado llena de grillas, muy internas, muy en el equipo cercano, muy entre la gente que tienes al lado. La televisión presidencial no ha sido la excepción. Ya me imagino, tú, con mucha experiencia previa en otras áreas de la televisión, y recién llegada ahí a la presidencial, con muchos viejos lobos de mar, que ahí conozco, seguramente decían, ¿y qué nos va a venir a enseñar esta güerita? Y muchas veces, sin duda, habrán querido ponerte el pie. Claro, claro, sin medir las consecuencias de que no es que te vaya mal a ti, es de que les va mal a todos, nos va mal a todos. Entonces, sí, claro, pues, pues no, fíjate que afortunadamente Abraham nunca me dejaba amedrentar, sí, 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 sí duele que, que, que por ser mujer, no te, a veces no te, no te, no te tomen en serio, pero afortunadamente a mí me ha tocado, muy poquito, muy poquito, he librado muchísimas batallas en torno a eso, muchísimas, no te creas, pero afortunadamente siempre he logrado el respeto, el respeto, aunque no me quieran, pero me respeto. Y eso es lo que me importa, no me quieran, pero me respeto. Esa también es mi filosofía, Diana, siempre he dicho, vengo a trabajar, no a ser amigos, a mis amigos los busco en otra parte, ódiame, pero no me ignores, yo o blanco o negro, pero jamás me vas a ver de color gris. Y si haces amigos, porque sí tengo amigos y sí he hecho amigos, gracias a ese respeto y gracias a que, la verdad es que el respeto viene a partir de que demuestras tu trabajo, de que sabes cumplir, que sabes adaptarte, y cuando estás ahí hay gente muy, también muy valiosa con la que afortunadamente, pues yo me he encontrado, y afortunadamente con mucha gente he hecho amistad, siempre con base en el respeto de su trabajo y la admiración. Entonces, pocos, pero muy buenos, y a los que respeto y quiero, y creo que son los mejores. Esos son mis amigos. Carlos, no me he olvidado de ti. Ya para terminar, me gustaría que me platicaras algo acerca de la importancia de un buen currículum, o la importancia de los amigos que tengas en la televisión, sobre todo para las nuevas generaciones. ¿Sirve en la televisión un buen currículum? Este, pero yo creo que te sigue sirviendo, indefinidamente, o independientemente, tú lo sabes, aquí en la televisión, a veces el currículum no vale de nada, valen más los amigos, ¿no? Y la gente que conoces, ¿no? El medio es así, ¿no? El medio es así, yo lo he dicho mil veces, no conozco a nadie que haya dicho, yo vine y dejé mis papeles en recursos humanos, y entré. Si no conoces a nadie, no entras, ¿no? Tienes que tener un contacto adentro, tienes que condenar a alguien que te conozca, alguien que sepa lo que has hecho, alguien que sepa lo que eres a veces, y pues eso, ¿no? El currículum si te basa, y a lo mejor lo presentas, pero más que nada son los conocidos y los amigos que vayas haciendo en la carrera. Indudablemente, Carlos, una de las frases que leí hace muchos años es que en esta carrera hay títulos sin profesionales, profesionales y profesionales sin título. Volviendo contigo, Diana, estoy muy agradecido por todo este espacio de tu tiempo que nos has otorgado, se me hace muy valiosa esta colaboración que tuviste conmigo y mis suscriptores, gracias por tu amistad, y espero volver a contar con tu presencia en un futuro para que nos sigas compartiendo tus experiencias. No sé si dejamos por ahí algo en el tintero. Con todo gusto, será un placer, la verdad es que hay muchísimo, muchísimo de qué hablar, pero ya son cuestiones, este, ya muy, muy, muy personales, este, de trabajo, pero muy personales, ya, pues hablar de mi historia en Cepropie, y pues nada más en Cepro, sino en, pues en otros medios, ¿no? Pero, este, agradezco mucho, este, que me hayas invitado, que me entrevistes, que tomes en cuenta mi opinión, y pues a todos tus seguidores, la verdad es que, gracias, gracias por escucharlos, por escucharme, por escucharte a ti, gracias. No, al contrario, gracias a ti, y hasta pronto. Hasta luego. Y mi querido Carlos, amigo mío, muchas gracias a ti también, por este tiempo que nos brindaste, y que no sea esta, la única vez, y podamos vernos muy pronto, en pantalla, y en persona. Claro, 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 a la orden. Muchas gracias Abraham. Al contrario, muchas gracias a ti, mi amigo. Igual amigo, ahí estamos. Pues ahí tienen amigos de YouTube, el punto de vista, y las experiencias de ellos dos, en la televisión presidencial, y con este capítulo, cerramos durante un lapso, este tema, pero volveremos a él, porque hay muchas anécdotas más, que compartirles. Ya me urge iniciar con ustedes, mis transmisiones en vivo, para interactuar en tiempo real, y responder instantáneamente, a sus comentarios, estoy esperando que me lleguen unos aparatitos, y software adicional, que ya compré, para ofrecer una transmisión en vivo, de calidad, como he visto, que muchos lo hacen, por ahí. Me han preguntado, sobre la historia, de la evolución, de los formatos de video, haré un video, sobre el tema, porque no deja de ser interesante, también para un quienes no, se han dedicado, a la televisión. Me preguntaron, cómo fue la transición, de Emilio Azcárraga Milmo, a su hijo, Azcárraga Yan, en Televisa, si me tocó vivir ese cambio. La muerte del tigre, debió haber dolido mucho, para su familia, pero también nos dolió mucho, a los empleados de Televisa, porque perdimos a un gran líder, que nos apapachaba mucho. En 1994, Azcárraga Milmo dijo, no quiero a un solo empleado freelance, por honorarios, o eventual. Y a todos nos dio planta, nos dio base, nos dio contrato, con prestaciones. ¿Quién de ustedes conocen, a un empresario de televisión, que en las dos últimas décadas, haya hecho eso? Cuando murió el señor, Emilio Azcárraga Milmo, en 1997, yo pensé, ya nos cargó la chingada. Año y medio después, eso fue una realidad. ¿Qué pasó con el Centro de Estudios Universitarios, PART, Periodismo, Arte, Radio y Televisión? Lo que sabemos todos, cerró sus puertas, cerró sus instalaciones, y ya no hay nada en ese edificio, que tenían en la Avenida Insurgentes, allá por la colonia San Rafael. Amigos y colegas de la televisión, si les interesa contar sus anécdotas, y sé que las tienen, aquí conmigo para mi público, díganme y con todo gusto agendamos una entrevista. La gente, los estudiantes, las nuevas generaciones, están muy ávidos de saber lo que ocurre detrás de cámaras, en este fascinante mundo de la televisión. A propósito de esto, aquí arriba les está apareciendo un link, con una lista de videos detrás de cámaras de mis experiencias, que les van a gustar mucho, por si no los han visto ya. Ya les he comentado, que sí doy pláticas en escuelas, foros y universidades, pero la situación pandémica, nos tiene a todos con nuestra vida detenida, en uno o en más sentidos, pero vamos a volver con más energía, ya lo verán. Pero mientras vía cibernética, cuenten conmigo para todas las pláticas que quieran, en los foros que organizen. También me han preguntado, ¿cómo grabo mis videos? ¿y cómo le hago para acordarme de tantas cosas? Bueno, siempre tengo mi acordeón, aquí en el piso, no en una cartulina, y ahí pongo las frases o palabras clave, de lo que quiero hablar, y en el orden que quiero hacerlo. Pero, últimamente he tenido la suerte, de que se vuela con el viento, y decidí mejor usar este cuaderno, aunque eso me quita mucha expresividad con las manos. Entonces, pues no dejen de escribirme por email, agregarme a Facebook, seguirme en Instagram y en Twitter, siempre procuro, y con mucho gusto, mantener y fortalecer la comunicación con ustedes, en todo lo que me pregunten, y me comenten. Denle like a este video, suscríbanse si no lo están, y activen la campanita, para que se enteren de inmediato, de mi próximo video. Mientras, eso ocurre, y como siempre, con el gusto de compartir, Abraham Guerrero.